Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal Cowboys de la A3, camino al mar Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar Como chavales de un futuro roto solíamos amar la intensidad Y ahora Nunca sabré si fue mentira todo Siempre voy a amar la intensidad Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar Somos Cowboys de la A3, hijos de la puta intensidad Cowboys de la A3, nos veremos pronto en el mar Pronto Cowboys de la A3, nos veremos pronto en el mar Pronto Pronto ¡Gracias!